Gloria al Señor. Capítulo 21 del Libro de Apocalipsis, vamos a leer versículo 9, 10, 11 inicialmente. Dice en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto. Me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo, descendía de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de Israel. Él, al oriente tenía tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas. Pase al versículo 25. Veintiséis y veintisiete. Miren lo que dice al final de ese capítulo. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y mire lo que viene, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Y repita conmigo, diga, si no solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Se puede sentar y le da toda la gloria a Jesucristo. Si no solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Gloria a Jesús. Hay un ciclo de enseñanzas, como ya usted bien lo sabe, que se han venido desarrollando en una agenda que se programó para los días miércoles. Y el día miércoles pasado, iniciamos con un tema que estaba expuesto a título de pregunta, ¿Dónde viviremos la eternidad? ¿Dónde viviremos la eternidad? Hoy es la segunda parte, así que bienvenidos todos. Hasta donde Dios nos ayude, estaremos compartiéndolo. También, bueno, saludamos muy amablemente a todos aquellos hermanos y amigos que pueden escuchar allá a lo lejos, a través de la emisora Cristo Rocafuerte. Decíamos hermanos algunas cosas, en una primera parte. Y parte de esas cosas que nosotros enseñábamos, estaban relacionadas con el hecho de tener claro, de tener claro, de acuerdo con lo que dice Pedro, en la segunda carta, capítulo 3, del versículo 8 en adelante, y de acuerdo con lo que dice el mismo libro de Apocalipsis, la revelación que está allí, queda claro que esta tierra pasará, esta en donde nosotros ahora habitamos. Pasará. Y la misma Escritura dice, según Pedro 3, 13, dice que pero habrá nuevos cielos y una nueva tierra, los cuales esperamos según su promesa, y en ellos la justicia habrá de morar. Usted va a entenderlo, que ahora, ahora, en los términos en que Dios los presenta, para albergar, oiga bien, sobre todo el lugar, para albergar a su pueblo, al pueblo de los redimidos, ese nuevo escenario que, bueno, Dios allí lo llama tierra, va a ser libre de toda corrupción. Libre, libre de toda corrupción. Nosotros sabemos ahora que la tierra gime y aún hay como que dolores de parto. Pablo se lo muestra, se lo presenta a la iglesia diciendo que por causa de la misma obra pecaminosa del hombre, aún la tierra gime. porque la tierra esta, esta, está sujeta a corrupción. Pero si usted, por ejemplo, se detiene un momento a examinar los términos en los cuales la revelación que se presenta en el libro de Apocalipsis describe ese nuevo escenario, usted se va a dar cuenta allí de que es un escenario total, total, totalmente diferente. Vamos nuevamente allí, por ejemplo, al capítulo 21 donde leíamos alabados alabados el Señor, gloria al Señor, a su nombre, a su nombre. dice el versículo 21 desde el versículo 9 en donde leíamos, dice, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero y mire, y me llevó en el espíritu. No es una experiencia que tenga que ver con el mundo de lo físico, por lo menos en términos de la revelación, Él está allí, Él está viendo todo eso, está presenciando todo eso, pero es una experiencia que Él la vive en el espíritu y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Eso de la santidad de la ciudad y eso que descendía del cielo de Dios, eso inmediatamente a usted y a mí nos transmite el mensaje de que es un escenario meramente incorruptible en donde no hay espacio para lo abominable, no hay espacio para lo corruptible, no hay espacio para lo pecaminoso, no hay espacio para ese conjunto de cosas a las cuales nos acostumbramos estando aquí en escenario terrenal, ahí no hay espacio para eso. Y lo otro es que la semejanza que describe él, que describe Juan en la visión y que le está siendo mostrada, inmediatamente también transmite el mensaje de que es algo sin igual y de que está usando prácticamente todos los superlativos, todos los calificativos más honorables que él pudiera encontrar para describir cómo era ese lugar. Lo miramos allí en cuestiones de belleza, pero también yo sé que en cuestiones de perfección, porque él sigue diciendo, mire, teniendo la gloria de Dios, dice, teniendo la gloria de Dios, estamos en el versículo 11 del capítulo 21, y su fulgor, mire, ahí está lo que les comentaba, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Entonces, mire, esa descripción que a uno lo sitúa como que en un mundo diferente, en donde la gloria de Dios está prácticamente expresada en todo su fulgor, en donde es la gloria de Dios la que habita allí en esencia, y Juan viendo eso contemplaba y decía, esto es semejante a esto, se acordaba entonces de lo que había visto en la tierra esta, y aun cuando lo expresara de esa manera, yo sé, yo sé que sus palabras, de pronto él se quedó corto para describir lo que estaba viendo, porque sin duda alguna es un escenario sin igual. Ahora, si usted sigue la lectura, se va a encontrar con que hay ciertas descripciones que a uno, que a uno, le pueden parecer cosas de lo físico. Por ejemplo, cuando habla en el versículo 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad. Es muy probable que alguien esté pensando que eso que se describe allí es algo físico. Yo no me voy a detener en eso. Lo cierto es que ella habla de un gran monte alto y habla de una gran ciudad. Pero él dice que está en el espíritu y más adelante habla de cierta descripción. Versículo 12, tiene un muro grande y alto dice que tiene doce puertas en las puertas hay doce ángeles y hay nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel al oriente tres puertas al norte tres puertas al sur tres puertas al occidente tres puertas y sigue la descripción todo en términos de perfección hermano y todo en términos de gloria nosotros nos quedamos para efecto de la enseñanza nos quedamos con lo que dice el versículo 27 no entrará en ella ahí en ese lugar en esa ciudad no entrará en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentira quienes entrarán en ella escuche bien quienes vivirán la eternidad en ella quienes entrarán en ella dice que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del cordero a su nombre a su nombre entonces hermano mire yo pienso que lo que nos debe obsesionar a nosotros no es la descripción del lugar no es la naturaleza del lugar no es de pronto las características del lugar a donde hemos de ir porque sabemos que si Dios determinó llevarnos a un lugar y la Biblia dice que allí no habrá abominación que allí no habrá corrupción quiere decir que Dios escogió un buen lugar para que nosotros habitemos la eternidad junto a él lo que si debe preocuparnos hermano y creo yo y usted me lo va a entender en la expresión esta lo que si debe obsesionarnos a nosotros en el mejor de los sentidos es que usted y yo estemos preparados para estar en ese lugar el día que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida sea que partamos con él en este tiempo o sea que él venga y nos lleve en la segunda venida pero que la iglesia la iglesia que él ha determinado que va a estar allí el pueblo que él ha determinado y que ha escogido que va a habitar allí ese pueblo que ha sido redimido que ha sido apartado que ha sido comprado a precio de sangre ese pueblo debe siempre tener en cuenta que allá no habitará cosa abominable que allí no irá nadie que proclame mentira que haga corrupción que cometa pecado nadie de aquellos que están ligados y asociados al pecado estarán allí entonces usted y yo que hemos conocido la verdad de Dios usted y yo que hemos conocido la gloria de Dios que la hemos sentido de cerca que la hemos vivido de cerca que hemos sido objeto de la gracia de Dios que la misericordia de Dios que la piedad de Dios ha estado con nosotros usted y yo debemos preocuparnos para qué para que ese día que se manifieste podamos estar allí con el Señor a su nombre a su nombre mira hermano vaya al capítulo uno de Apocalipsis cuando le van a ser mostradas esas cosas a Juan él dice algo que impacta a él le va a ser dada una profecía a él le van a ser revelados misterios de Dios a él a Juan y él se sitúa en un plano de bienaventurado él estamos en Apocalipsis capítulo uno él se mira hermano se mira como alguien privilegiado porque aquello aquello para lo cual fue escogido realmente es una obra bien preciosa que Dios no solamente va a hacer sino que va a utilizarlo como puente y como canal y como instrumento para llevarlo mire lo que dice al comienzo del capítulo uno la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviando enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto y mire el versículo tres bienaventurado ¿quién es? el que lee bienaventurado ¿qué más? los que oyen las palabras de esta profecía pero dice algo más bienaventurado los que guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca allí está un mensaje de urgencia dice porque el tiempo está cerca pero ese mensaje de urgencia él lo hace rodear de algunas actitudes o ya bien actitudes de algunas actitudes que debe mostrar a aquella persona que a juicio de él es bienaventurada y que va a ser o va a ser parte de ese pueblo que Dios redimirá y escogerá para que habite allá en ese lugar en donde ya hemos visto que va a estar entonces él habla de tres cosas dice bienaventurado el que lee esa profecía esa profecía toda la que se registra en la sagrada escritura yo creo que no solamente la que está en el libro apocalipsis sino él se refiere específicamente a la del libro apocalipsis pero obviamente cuando habla en sentido general está refiriéndose por ejemplo a la bienaventuranza que tenemos nosotros cuando tenemos el privilegio el honor el buen gusto y el buen anhelo de leer la palabra dice el que lee las palabras de esa profecía dice bienaventurados los que oyen las palabras de esa profecía pero dice algo más y yo digo hermano que esto que dice de último allí está bien ligado a lo que realmente debe hacer aquel pueblo aquel hombre aquella mujer aquella iglesia que desea habitar en la eternidad y él lo dice allí la última parte bienaventurados los que guardan las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca es cuestión no solamente de leer es cuestión no solamente de leer y oír pero sobre todas las cosas es cuestión de que usted y yo si anhelamos estar eternamente habitando con Dios lo que nos debe obsesionar es guardar esa palabra que Dios dejó para que podamos estar preparados para cuando Dios se manifieste y desee él por su misericordia llevarnos a ese lugar a su nombre a su nombre y eso de guardar hermano como usted lo ha escuchado muchas veces implica un ejercicio que va más allá de la mera religiosidad cuando Dios cuando Dios iba a introducir al pueblo de Israel hablando ya en términos por ejemplo del ejercicio físico que implicaba salir de la cautividad y entrar salir de la cautividad a la cual fue sometido el pueblo de Egipto y entrar a la tierra prometida Dios le dio ciertas instrucciones a ese pueblo y sabe que hermano tenían que ver tenían que ver con una dependencia absoluta de Dios una dependencia absoluta de Dios revisemos por unos minutos esta parte en el libro de Euteronomio capítulo 9 a su nombre no se olvide que nosotros estamos estamos enseñando de que vamos a habitar en un lugar de que aspiramos a habitar a ese lugar allá en donde hemos leído habla de la nueva Jerusalén vamos a mirar un poco algunas cosas que le dijo Dios a su pueblo cuando su pueblo estaba preparándose para habitar en la tierra prometida en los tiempos en que salió de la cautividad de Egipto e iba a caminar a la tierra prometida capítulo 9 de Euteronomio Dios le dice en la primera parte a ese pueblo le dice cosas como esta mire oye Israel tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo un pueblo un pueblo grande y alto hijos de los anaseos de los cuales tú tienes conocimiento y has oído decir quien se sostendrá delante de los hijos de Anak Dios le estaba diciendo a ese pueblo ustedes han salido de la tierra de Egipto yo he estado con ustedes yo les he sacado de tierra de cautividad les he traído a este lugar en donde ustedes están van hacia la tierra prometida la visión está allá su anhelo es de llegar allá a esa tierra de poseerse el lugar pero para llegar allá para llegar allá ustedes tienen que ser conscientes de que la cosa no va a ser fácil humanamente hablando o sea para ustedes vendrán momentos difíciles Dios se lo está diciendo allí y que le está diciendo que cuando ustedes vayan para allá cuando vayan a desposeer cuando vayan a a entrar a querer entrar a esa tierra dice que vayan a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que ese pueblo se iban a enfrentar a ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo se iban a enfrentar a un pueblo grande y alto hijo de los anaseos de los cuales ese pueblo tenía conocimiento y había de ese quien se sostendrá delante de los cielos de Aná ellos iban a encontrar todos esos obstáculos iban a encontrar todas esas barreras se iban a tropezar con todas esas dificultades iban a tener una dura oposición y sabe que hermano usted y yo hemos escuchado cien mil mensajes que hacen referencia a la manera como Dios usa la experiencia de ese pueblo saliendo de la cautividad y yéndose a la tierra prometida para ilustrar la manera como también nosotros habiendo salido de ese mundo de pecado en donde estábamos muertos y delitos muertos en nuestros delitos y pecados en donde estábamos gobernados y esclavizados por las redes de Satanás por el reino y las tinieblas hemos sido liberados de allí y ahora vamos hacia ese lugar que Dios ha preparado para que nosotros habitemos en la eternidad vamos hacia allá pero hermano el camino el camino que nos conduce hacia allá muchas veces también estará lleno de dificultades a usted y yo a usted y a mí hermano nos ha tocado y nos tocará vivir momentos difíciles nos ha tocado y quizás nos siga tocando enfrentar grandes enemigos enemigos que tienen que ver por ejemplo con los deseos de la carne enemigos que tienen que ver por ejemplo con momentos de escasez con momentos de persecución aún en su misma familia situaciones y momentos que tienen que ver por ejemplo con la manera como el reino y las tinieblas Satanás el mismo infierno parece que saliera de allá para perseguirlo a usted y hacerle la vida imposible persecución directa desde el reino y las tinieblas eso a usted le toca enfrentarlo eso a mí me toca enfrentarlo todo eso Dios lo dice en su palabra que tenemos que estar preparados para enfrentarlo pero oiga bien Dios se lo dijo a su pueblo tenían que enfrentar enemigos difíciles de vencer pero mire lo que sigue diciendo el versículo 4 perdón el versículo 3 estamos en Deuteronomio capítulo 9 el versículo 3 mire lo que dice entiende pues hoy que cosa tan preciosa entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor que los destruirá y que será él el que los humillará delante de ti y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te lo ha dicho vendrán momentos difíciles la mirada la tenemos allá en la Canaán celestial allá en donde habitaremos por la eternidad allá está nuestra mirada allá está nuestra esperanza pero mientras llegamos allá hermano mientras estemos viviendo aquí habrá que enfrentar enemigos difíciles habrá que enfrentar momentos difíciles habrá que atravesar grandes pruebas que nos ayudarán a forjar nuestro carácter que nos ayudarán a prepararnos cada nuevo día de una mejor manera para agradar a Dios vendrán esos momentos pero déjeme decirle hermano déjeme decirle esos momentos difíciles esos enemigos que se presentan a diario usted no los va a vencer con su fuerza es Jehová de los ejércitos lo dice allí entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como poderoso gigante entiende pues hoy que es Jehová de los ejércitos el que pasa delante de ti como fuego consumidor como poderoso gigante él es el que nos va a dar la victoria él es el que nos va a dar la victoria él es el que nos va a dar la victoria si tú y yo comenzamos a pelear con nuestra fuerza fácilmente seremos vencidos seremos vencidos hermano pero cuando entendemos escucha bien el llamado de Dios Deuteronomio 9.3 entiende entiende cuando usted y yo llegamos a entender alcanzamos a entender que no seremos nosotros sino que es Dios quien nos dará la victoria nosotros seremos más que vencedores y eso nos tranquilizará eso nos dará seguridad nos dará confianza nos dará reposo eso nos confortará el saber que aquel que hizo esos cielos el saber que hizo esas estrellas el hecho de saber que aquel que hizo todo eso es el que nos asegura la victoria hermano quien dijo miedo quien dijo miedo si usted tiene miedo de seguir adelante usted tiene que revisar su relación con Dios a su nombre porque si Dios está con usted no hay por qué tener miedo miedo de qué miedo de qué a ver no hay por qué tener miedo si Dios está con usted esa es otra cosa porque si no está hermano si no está no debe tener miedo de seguir hermano con usted está el más fuerte el más grande aquel que todo lo puede usted acaso no se acuerda las cadenas el tamaño de las cadenas que le ataban cuando estaba allá usted de pronto no los vio en el mundo físico pero eran terribles cadenas hermano si ese Dios tuvo el poder para romper esas cadenas y que usted fuera libre y estuviera aquí hoy alabando su santo nombre y escuchando su palabra si hubo un Dios poderoso que pudo romper esas cadenas créanme hermano yo se lo digo con toda seguridad ese mismo Dios será poderoso para darle la victoria independientemente de cualquier guerra de cualquier persecución de cualquier problema de cualquier dificultad de cualquier drama de cualquier tragedia que se presente Dios es fiel 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 hermano hay que confiar en que aquel que nos sacó de allá de las tinieblas y nos trajo a sus losas mirables Él nos dará la victoria solamente usted y yo tenemos que recibir esa palabra ¿cuál palabra? entiende eso es lo que nos dice Él entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti y Él destruirá los enemigos y Él los humillará delante de ti ahí lo dice y Él los destruirá enseguida y tú pasarás nosotros todos los miércoles hacemos unos ayunos en San Pedro hace varios años que estamos allá ustedes saben eso estamos a comienzo de año y yo me he propuesto estar allí por efecto de mi trabajo bueno a comienzo de año el horario está trabado ya hoy lo destrabamos pero hasta hoy solamente pudimos destrabarlo y cuando yo me iba tenía un compromiso allí y tocó una puerta y se cerró yo tenía que estar ahí toqué otra y se cerró todas las puertas que tocaban para yo dejar a alguien cargado e irme allá se cerraron al final Dios abrió una alguien me dijo profe tranquilo yo estoy aquí pendiente váyase ya eran las nueve y media más o menos en el ayuno empieza ya las nueve y media cuando yo sentí salida hermano pero inmediatamente entró un malestar en mí terrible hermano terrible terrible y yo dije ese por donde va la cosa me voy que cuestión tan terrible hermano y bueno alcanzé a llegar allá ya los hermanos habían empezado hermano lo que Dios hizo allí allí llegaron unas visitas personas apartadas Dios siempre tiene sorpresas hermano y el enemigo está muy pendiente de querer evitar que tú te ganes esas bendiciones esa es la obra del enemigo cada vez hermano cada vez y esto no es solamente para los líderes para todo cada vez que tú te dispones a avanzar un paso en el Señor el enemigo querrá dar dos para tratar de evitar que tú sigas pero déjame decirte contigo está el más fuerte eso es lo que él dice allí o no eso es lo que él dice allí que no serás tú el que va a pelear mire lo que sigue diciendo el versículo 4 que Dios tan precioso este mire él conoce todo y mire lo que dice no pienses tú tú en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti diciendo por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra Dios conoce todo y Dios sabe que en alguna ocasión habrá cosas que nos llevarán a pensar que esas victorias las obtuvimos nosotros por algo que hicimos y si eso que hicimos nos hizo merecedor de obtener esa victoria entonces ¿en dónde queda la gloria de Dios? ¿y en dónde queda la obra de Dios? a su nombre quiero ser más claro hay veces hay veces y ojalá podamos entender esto hermano porque yo sé que Dios nos ha dado madurez para entenderlo hay veces en que tenemos una petición delante de Dios y estamos pidiéndole a Dios por cierta victoria queremos conseguir cierta victoria y estamos luchando para obtener esa victoria cualquiera que sea una sanidad de pronto algo, algo estamos luchando y se nos da por hacer tres días de ayuno y se nos da por esos días orar más orar más y ¿sabe qué sucede? bueno Dios por su misericordia obra y actúa obtenemos la victoria pero ¿sabe qué sucede muchas veces? que llegamos a pensar de que la victoria la obtuvimos por el ayuno de que la victoria la obtuvimos por el ejercicio de haber orado más y entonces ¿dónde queda la misericordia de Dios? ahora quiero ser claro en esto porque también puede ser objeto de confusión si usted va allí a esos ayunos y usted no pone la mirada en el ejercicio del ayuno ni en el ejercicio de la oración sino que usted se olvidó de todo se olvidó del alimento se olvidó de todo para meterse con Dios y allí le dio la gloria a Dios y allí clamó y gimió delante de Dios y usted se abandonó a Dios entonces usted debe entender de que fue el hecho de usted abandonarse ante Dios todo ese tiempo olvidándose de los demás lo que permitió de que Dios por su misericordia se moviera a operar se moviera a actuar a eso es que me refiero entonces no es por nuestro ejercicio humano no es por lo que yo desde lo humano pueda hacer si yo me esfuerzo por buscar a Dios Dios mira eso si yo muestro una actitud ante Dios similar a la que a la que mostraron aquellos que recibieron en la parábola de los talentos capítulo 24 de Mateo si yo muestro una actitud de esfuerzo de poner a producir lo que Dios puso en mis manos para rendirle buenas cuentas a Dios si yo muestro esa actitud de acercamiento a Dios y oh con esta palabra de dependencia absoluta de Dios Dios me dará la victoria no por nuestros méritos no por mi esfuerzo no por el ejercicio que haga delante de Él por su misericordia porque entre otras cosas la Biblia dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer y eso por su buena voluntad a su nombre entonces hermano mire hay allá un lugar a donde vamos el camino está lleno de espinas hay enemigos que tratan de estorbar pero Dios te dará la victoria Dios te va a dar la victoria solamente ten en cuenta de que tienes y tengo que santificarme cada día más precisamente en el libro de Apocalipsis dice el que sea santo santifíquese aún más porque si la meta es estar allá en donde no hay espacio para la corrupción en donde no hay espacio para lo abominable si el el fin es estar allá si el objetivo es estar allá nosotros tenemos que cada nuevo día santificarnos y lucharnos y luchar con la fuerza de Dios y con las armas de Dios para obtener todas esas victorias sea un lugar físico o sea un lugar del escenario espiritual yo no me preocuparía tanto por eso lo interesante es que allí está Dios y allí Él me va a recibir hay algunas señales que dicen que es algo que tiene que ver con lo físico pero que obviamente es muy distante de todo esto pero que obviamente no es el físico que nosotros conocemos es algo que Dios ha dispuesto en otro ambiente y alguien diría en otra dimensión para que usted y yo vivamos eternamente pero vamos a estar allí en todo caso no nos preocupemos tanto por cómo será el lugar porque Dios no le va a dar a usted ni a nadie nada malo todo eso será hermano lleno de su gloria de esplendor de fulgor preocupémonos por estar por llegar o sea que nos alcance hermano que nos esforcemos para estar allí y Él en ese esfuerzo que verá de nosotros Él nos dará la victoria para poder estar allá ¿cuántos dan gloria a Dios? póngase de pie vamos a orarle al Señor alabado sea Dios yo sí creo que vale la pena esforzarse hermano mire dice dice en los términos en que alcanzó a expresarlo Juan dice que era preciosísimo algo preciosísimo imagínese todo lo que uno ve aquí en esta tierra en este mundo todos los días uno dice Señor hasta donde hemos llegado y hasta donde vamos a llegar aguante un poquito aguante un poquito más que allá en la eternidad todo será lindo y precioso en la gloria de Dios hermano en la gloria de Dios sólo habrá belleza sólo habrá gloria 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 levante sus manos dele gracias a Dios Padre te damos gracias Señor por tu palabra Señor gracias por tu misericordia gracias